Susana, bueno, estamos en un día difícil y complicado, tenemos un programa planeado, la vida te va cambiando minuto a minuto todo. La verdad que es como dice Gaby, te van cayendo las fichas a medida que van pasando los minutos, te vas comunicando con gente, ves un video. Y tengo en comunicación a uno de sus amigos, alguien que lo quería mucho, con un colega, que es la Tota Santillán, que iba a estar hoy acá, pero estaba en Tucumán. Sé que estás muy dolido por esta noticia y quiero tener su recuerdo también. Tota, estás por allí. Hola Polino, ¿cómo te va? Te mando un saludo grande. Y bueno, lo único que yo hacía tiempo que no lo veía a Leo, el otro día hablé con Carlos Bianchi, que es un representante, me pasó con Marina, con la señora, que durante muchísimo tiempo le manejó la carrera y yo creo que se la manejó muy, pero muy bien, después de haber tenido un frustro con otro representante que él estaba. Y bueno, lo de Leo, para mí que es un tipazo, yo el único recuerdo que puedo tener, cuando grabé un tema con él, cuando después me invitó a... ¿Qué tema grabaste, Tota? ¿Cuál fue el tema que grabaste? Eh, grabé uno en dos compactos anteriores, con él que habla de las mujeres, y después grabé para vivir, un tema de Cacho Castaña, que lo grabé para el disco mío con él, que ese día vino con los hijos, y yo lo que recuerdo es la cocina grande de la casa de él, que había hecho una cocina industrial para que más de 20 personas cada vez que lo iban a visitar. Marcela Baño, cuando ha estado con él y todo, allá en Santa Fe, me pasó lo mismo, de compartir cosas con Leo. Yo creo que la verdad yo lo conocí cuando llegó él a Buenos Aires con el grupo Trinidad, y cantaba sus temas, el homenaje a Cacho, el homenaje a lo que fue Sandro. Era un gran romántico y un tipo increíble, la verdad que muchas veces se habló de que se... muchas veces se decía que se moría. La verdad, es más, cuando aparecen las primeras noticias... ...se anunciaban, ¿no? Claro, cuando aparecen las noticias en Internet, uno en la primera instancia duda, porque, viste, estos días hay tanto gracioso que está tirando falsas muertes entre esas de Chipolati, que yo me pegó un susto, pensé que había... Es el viernes, pero me pasó el viernes, pero a mí también nosotros estábamos con un audio seguro, y nos contaron, llamaron para decir que lo de los tipos de Chipolati, y lo que no único puedo decir de Leo, chicos, la verdad se va un ícono de esta música. En esta música, personas que han quedado en el recuerdo, y un artista, un gran artista, marcó sus... fíjate que el 19 iba a estar en el Gran Rex, practicando sus cumpleaños, y un tipo que, bueno, seguramente sus canciones marcaron desde el homenaje a Gary, que le hizo en su último que hace el disco, la verdad, increíble, una carrera impecable para mí como artista, ¿no? Tota, vos coincidís con lo que se dice acá, que trascendió todo lo que pasa con la música tropical, con la movida, sobre todo, con la movida tropical, digo, él estaba más allá... Le pasa a Daniel Cardoso, le pasa a La Nueva Luna, le pasa a esos artistas que son de trayectoria de años, que tienen una carrera increíble, que vos no te imaginabas, y la verdad, un tipo que él quería ser el Gran Rex porque le gustaba y que lo disfrutaba, y lo hizo muchísimas veces, y... Violeta Lorre, que recibió ayer un mensaje, se mensajeó con él por mensaje de texto, donde la estaba invitando para cantar en el Gran Rex con él, era un tipo, ¿cómo te puedo decir?, generoso. Por ejemplo, yo no soy cantante, y me dio la posibilidad de grabar un tema con él, y grabó en el disco que yo hice, un disco de boleros, era un tema conmigo, un tipo generoso, Marcela creo que también grabó con él, bueno, esas posibilidades que... Digamos que era un grosso de verdad, digo, por ahí la gente que por ahí no escucha este tipo de música, no había tenido acceso a él todavía, dentro de la movida, era una... Yo no sé si es el más grosso, pero era entre los cuatro... Yo no sé si es el más grosso, era un tipo que... un laburante, y especialmente, quiero aclarar y recalcar esto, la familia increíble, el laburo que hacía con su familia, con su mujer, que le llevaba la carrera, que cuando ya la mujer tomó la rienda de esta carrera, fueron realmente increíbles. Lamento mucho, el año pasado justo que estábamos con vos, cualinos, en Pinamar, de noche yo no fui, y él fue a ver a Violeta Lorre con toda su familia, un tipo que estuvo toda la temporada en la costa, parando en Pinamar, junto con todos sus músicos y toda su familia, en la misma casa, todos sus músicos y toda su familia en la misma casa, un tipo que había sufrido muchos accidentes, muchos... Muchos accidentes, estuvo el hombre y siempre salió flote. Total. O sea, que lamento mucho, muchísimo lamento lo de Leo Maceoli, seguramente su seguidor y su gente no se lo va a olvidar más. Total, ¿sabes qué? Te quería preguntar si hubo algún encuentro, algún cruce con Rodrigo en algún momento. No, nada que ver. Nada que ver. Momentos distintos eran, épocas distintas fueron. Claro. No fueron contemporáneos... Fueron épocas, fueron momentos por ahí distintos en ese momento. Perfilaba, ¿totaba perfilaba para convertirse en un Rodrigo? Digo, la movida, el trascender por ahí, la movida tropical, llevar al gran rex, desde lo melódico, podía haber llegado a ser... De otra manera, él se perfiló, porque es un tipo que hizo el gran rex, qué sé yo, así lo llenaba. Bueno, de hecho, dio algunos. No lo llenaban, ni lo llenaban. De hecho, sí. Es un artista, la verdad, un artista increíble, un tipo que por ahí no hacía mucha televisión, no era hacer tanta televisión, un tipo que después de estar compartiendo la agrupación Trinidad, pero creo que justamente es eso, total. Y una persona generosa de grabar con el libro Lidera en Córdoba, o que le gustaba, o grabar acá y decir, bueno, quiero grabar con tal artista. O sea que, bueno, la verdad, se va una gran persona. Gracias, Tota, por el recuerdo, ¿eh? Un abrazo. Un beso grande, ¿eh?